A raya, no sé, quiero probar algo nuevo, a ver si esto sale o no sale Quiero saber si puedo mantener una Xtreme en lo que estoy en el tapón Y estoy guiando también, tomando café Si no, 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 si estoy guiando So, no voy a estar pendiente de los comentarios Que no, no hay ninguno Pero, no sé, quiero probar, quiero ver ¿Cuántas personas se conectan conmigo esta mañana y pasan el tapón conmigo? Son las 7 y 3, yo tengo que llegar al trabajo a las 7 y media ¿En 27 minutos? Sí Puerto Rico y esos tapones Y díganme gente, ¿cómo les va? ¿Cómo les va la vida? ¿Cómo les va la vida en esta mañana? Aquí ya yo tome mi primer encontro nazi Por eso fue que decidí hacer este Lifeteam Para mantenerme a raya, mantenerme tranquila No insultar a nadie Este es todo el punto de esto, no insultar a nadie Porque si insulta a la gente, tenemos un serio problema Sí Me pueden hablar mientras estoy parada No hay problema con eso Yo siempre que estoy en el auto Me pongo a escuchar Caramba Si siempre que estoy en el auto me pongo a escuchar el radio A M por si acaso No, menos a Rubén A Rubén no, no quiero escuchar a Rubén Rubén me va a hacer a la vida Si ustedes son de los míos Yo me tomo una taza de café ¿De cuántas onzas? De 8 onzas Ahora me estoy tomando esto Creo que tiene 12 onzas De café aquí 8 y 12 onzas de café en la mañana Off to a great start Y hoy tengo dos turnos de trabajo El de la mañana en un trabajo Y el de la tarde en otro trabajo Ay, espérate Mi almuerzo va a ser una hora más temprano No va a ser a las 12 Va a ser a las 11 Esto Esto se va a las 11 Si tienes acostumbrada a decir las 12 Pero sí Lo hice antes de salir electa Yo me reuní con varios senadores Incluido el senador Gregorio Matías En su oficina Para decirle a él Mira, esta ley hay que reglamentar aquí Porque esto está tan hueco y tan vacío Que hay muchas cosas que las dejan en el aire Cuando se habla de funciones específicas No hay ni una sola función específica en la ley De los delegados Entonces, ¿cómo tú pasas juicio Sobre las funciones de los delegados Esa mujer que ustedes están escuchando hablar Ella está loca Pero Common sense Tiene sentido común La tipa tiene sentido común O sea, no voy a decir que la tipa tiene sentido común O sea, yo no sé Si yo fuera Si yo fuera ella Yo no fuera estadista Pero No todos podemos ser perfectos Así que Se me perdona Pero sí Ella está loca Pero todo el mundo está loca Oye, es como yo Básicamente Pero En el lado opuesto Del espectro Político Por ponerlo de esa forma Si eso es cierto La luz de la aventura de ley Pues son otros 20 pesos Bueno, señores Decíamos que hay un arresto De 20 personas vinculadas A un esquema de fraude Al colegio perito de electricistas Y precisamente Nos acompaña A esta hora La presidenta Del colegio Francia Verdi Buenos días Sí, buenos días 20 personas Arrestadas Por fraude Cuéntanos su impresión Ante esta 20 personas Arrestadas Por fraude Yo no No pensé muy bien Que iba a grabar No Con ustedes Viviendo la llamada Por una hora Bueno, por media hora Mientras escuchábamos Las radio en Puerto Rico Me hará saber realmente Lo que está pasando Aquí adentro Que es literalmente Un show mediático Literal Es un show mediático Bueno, ¿qué sé qué? Esto es un buen ejercicio Para que la gente entienda Realmente Qué es lo que pasa en Puerto Rico Porque hay tantos shows mediáticos No son los puertorriqueños Son los crínicos O sea, es el FBI El FBI no está Puerto Rico Está en Estados Unidos Y no, no es lo mismo También Dice escribe igual Carajo, ¿qué es lo que pasa en Puerto Rico Nosotros notamos Que había unos desembolsos Que no correspondían Y después le pedimos A la presidenta En aquel momento Carajo, ¿qué es eso? El día Espera Mostrando a José Que no son Es un palo Pero como quiera Se ve rarísimo Se ve fucking rarísimo Esto lo hice Es un palo O sea, no sé qué palo es Pero se ve rarísimo Fucking rarísimo Como parte de esa situación Pues, este Pues en aquel momento Pues no creía Que eso estuviese pasando No creía Pero eso era una cuestión No sé, desde aquí Yo creo que salen varios clips De María haciendo un queso En cinco ocasiones Estamos todos de acuerdo Si la caja está descuadrada Pues María haciendo un queso En cinco minutos No sé lo que estaba haciendo Acá como el gobierno Que no queremos tampoco olvidar Pues lo mismo pasaba aquí Yo, dice Claro, usted ahorita ¿Sabe usted De lo que está pasando allí? Bueno De lo que hemos podido analizar En el cuarto tiempo De ayer hasta hoy Hace que le dicen Dos o tres mentiras Y él se las cree Desde el 2020 Habían conexiones ilegales allí No hicieron nada Que las querellas Que le pedimos Se han negociado Porque por eso No hay unas alegadas Amenazas de muerte Por ahí vamos Supuestamente aquí Machargo le dijo a usted Que había unas alegadas Esto Amenazas de muerte Lo dijo en el aire Lo dijo en el aire Después del lado De hecho Eso estaba grabado ¿Qué es la grabación Cuando Machargo dice Que hay unas amenazas De muerte allí? Podemos inferir Dos cosas Que le mintió Al pueblo de Puerto Rico Y a usted Y segundo Que le mintió ¿Quién? A usted y al pueblo de Puerto Rico ¿Pero qué? Machargo Machargo Porque no No hay amenazas de muerte Hola Lelo No hay amenazas Diablo Machargo Y acaban de coger A Rubén Sánchez Diciéndole que le mintieron En la misma cara Lo obvio Se la acaban de decir Hola Lelo Me estoy grabando Aquí en el tapón Para mantener Marraña No insultar a la gente Y mantenerle pilli Se retiraron O le tenían miedo A la gente Que ¿Cómo estás Lelo? ¿Todo bien por ahí En la casa? Bueno, en la casa No sé Que tú estás en el trabajo Tengo 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 20 minutos Para ir con el trabajo Y no sé por dónde me voy Pensó que no suministró Ayer en negociado No existe querella No existe querella Básicamente dos cosas Le minté al pueblo Y no estuvo preocupado Por la seguridad De su empleado Yo Quizás la segunda Yo aquí Me tomé 8 once de café Y ahora me estoy tomando 12 Café negro Sin azúcar Sin azúcar Hoy tengo turno En la mañana Salgo a las 4 De trabajo De por la mañana Y entro a las 4 y media Al trabajo De por la noche Y salgo de allí Como a más o menos Comenzó a las 6 6 y media Por ahí Voy a hacer una guía turística Por el área del Morro San Felipe Ventana al Mar Y el Nuevo Monde Esa área por ahí Ya tú sabes cómo va esto Voy a hablar Como no tienes idea En la área de Jogos de Salinas ¿Y quiénes van? ¿A quién usted situa allí? Te invitamos a todos Los que estuvieron ayer En la avenida Estaba OPE Estaba Luma Acueducto En el municipio de Salinas Y Discurso Natural Sí Hay trabajo Porque hay trabajo Extrañaba estos días La verdad No sé Deje decir la verdad Adoro Tener libertad De tener un trabajo De 8 a 5 Donde Trabajo por la mañana Trabajo por la mañana Y puedo jugar en las tardes Pero Extrañaba Esto de Poder tener dos trabajos Para Básicamente Mantenerlo ocupado Y sabemos que hay conexiones De verdad No sé Por un lado Una gota Pero por otro lado Me da vida Y aún no nos ha legado Permisos Pero Es difícil de explicar Ay conmigo Salinas Que es el que otorga Los permisos La alcaldesa nos entregó Todo el dictado Y no hay ni un solo permiso Otorgado por ese consorcio Ya usted conoce Nombres de los que Tengo que Ay Tengo que ir a Walgreens También Me distrae la cabecita Que hay veces que se llena de paja Llenando de porquerías De esa área Del área azul Puede ser que Alelo Es llevada a la conclusión Que soy un espantapájaros Adivina por qué Bueno No puedo inferirlo De eso Según la Declaración del señor Rosa Porque Como digo Ayer nos enteraron El expediente Hemos visto unos nombres Yo Obviamente No son nombres Para mí conocidos En la eventualidad De la que Se siga esta investigación ¿Y quién dice Que no me estás Conociendo Que no conoce Esos nombres Entendido ¿Por qué? Porque tengo la cabeza Allí en el paja ¿Y esas personas Quienes son Dueños allí? Bueno ¿Por qué le llegaron Esos nombres? Bueno Porque tenemos Esos nombres Porque a raíz De las peticiones Que le hicimos a Luma De las conexiones De De las peticiones Esas son las personas Que pidieron Luz y agua Y que tienen Unos permisos Falso 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 Tú has tenido Uno de esos permisos Que yo Supuestamente He visto Bueno Vete Vete Para el carajo Esto está El garete ¿Cómo es? Disculpe Me puede Esos perdidos Que entregaron No Yo creo que Allí hicieron un nido La verdad Sí Yo creo que Allí hicieron un nido Aunque yo creo que no Porque A decirte la verdad Estoy haciendo bien mi trabajo No se me pega ni uno Ahora es que Cogimos velocidad Salte pendejo Ay no 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 puedo decir Estas palabras No puedo decir Toda la cámara Toda la cámara Yo le solicite al presidente Que hiciera una comisión total O sea Que debe de evidencia Que yo voy mirando A la gente Y me insultan Son Son Como no hemos visto Tuve algo serio Tuve una masacre ambiental Hay que buscar los resultados Los responsables Perdón Hay mucha gente Que se hizo Pero hubo una masacre ambiental Porque ustedes Como gobiernitos Azul Que no voy a decir nombres Porque no puedo insultar gente Permitieron Congolos Gobierno Rojo Y Gobierno Azul Ustedes permitieron Que esto pasara Estoy peleando Con la gente Aquí Alelo no va a haber Ningún accidente Yo sé guiar Yo sé guiar Pero como hemos visto La subsecretaria Que es la secretaria interina Ahora mismo Álalo yo sé guiar Tuve un mes caso Yo sé guiar Para contratar Para contratar Al mujer de abogado Y algo En final Así que Aquí hay mucha gente En cuenta Que se hizo De la vista larga Tenemos Que se hizo De la vista larga Esto que está pasando En Salinas Es súper lamentable La verdad La gente La gente O sea El gobierno Este Roberto El gobierno Azul Es la misma Kaki La misma Kaki Pero con nombre Distinto No sé si la palabra Es como me Porque Luego Twitch Me banea Pero y cuál es La vaina De la gente Aquí en el tapón Álalo ¿Por dónde me voy? ¿Por la 65? ¿O por el elevado? Yo creo que En el elevado Me voy a ir mejor Porque no hay tapón Por lo menos Yo aquí No veo tapón Por arriba Mongolo El demonio Suelta el medio Good bye Good bye Good 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 bye Ay Otra vez Yo creo que Yo voy a tener Que arreglar Esa vaina Estoy Por otro giro alto Por la 181 Se supone Si viniste A ver La casa El rongil Bueno Perdón Que mencione eso Si viniste A ver La casa Que viniste Que viniste A ver El trujiro alto Se supone Que conozcas Esta ruta Al menos Que te hayas ido Por hace años A ver Al menos Al menos Mírate el tapón Por ahí Para abajo Mírense El tapón Por ahí Para abajo Está De La madre Te había Vemido Por la 65 Liga Yo vi Mira 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 Yo vi Que estaba Limpio Para que Yo dije Déjame probar Suerte Tengo que acordarme Que yo no tengo Suerte Ahí está Esto no está Vamos a volver A mover Yo solamente Tengo suerte En Fortnite Que me matan A nueve personas Usando la PC Y llevándome La guagua Para asesinar gente Mi nueva Arma mítica Mi nueva Arma mítica O sea La Ode Maru Se siente el tránsito Hola Qué tal Hola Qué tal Hola Qué tal Qué tal Qué tal Qué tal Precioso Aquí en Puerto Rico Pelú 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 Entonces al frente Tengo un carro De la triple A Pero yo no tengo Problemas con la triple A Porque en la triple A Me tratan bien O sea Cuando yo fui a conectar La luz La luz y el agua Del apartamento En la triple A Me atendieron Súper rápido Y súper amable Entonces cuando fui Hasta Santa Isabel Para conectar la luz Lo primero que me dijeron María Rivera Vente por aquí Te estábamos esperando No pasaron ni cinco segundos Desde que entré Ya me estaban atendiendo O sea Cuando tú vas Con una buena actitud Con todos tus documentos Las cosas te van De maravilla Para luego salir Para luego salir A toda prisa Volando bajito Provocando choques Y la gente diciendo Ay que esa gente Atiende mal Porque Esa gente no atiende mal Ustedes son los que no No coopera La distancia entre carro La distancia entre carro y carro Para que el deschoque Se arruine en su guía Yarex Pérez Brito WKQ580 En Publibusca AQQ580 El informe del tiempo más preciso Completo Confiable Ahí está Este martes va a ser muy caluroso Similar al día de ayer Donde tuvimos temperaturas En el rango De 65 a 92 O 93 grados Y donde los índices de calor Estuvieron sobre 100 grados En áreas urbanas Estas temperaturas Vienen a consecuencia Del viento Que está soplando Ya me acaba el café Ay Dios mío Tengo 10 minutos Y estoy aquí en el tapón Todavía Estarán produciendo Lluvias En el área noroeste De Puerto Rico En horas de la tarde Monsugona Ay, acú Ay, acú Ay, acú Ay, acú Ay, acú Mira, mira, mira Mira, mira Mira Conduciendo negligentemente Están pasando Sobre sectores Del sur María, acá no te lo Tiene que hacer Para esta región Estará mayormente Soleado Y caluroso Para WK 580 Esta es su meteoróloga Adam Unzón El mejor gobernador En Puerto Rico En Puerto Rico De los tiempos modernos Te pregunto Tiempos modernos Te refieres a qué tiempos Porque de los que tengo Recuerdos Es de Sila Para acá ¿Te refieres de Sila Para acá O de Rosario Para acá De Rosario No tengo tantos recuerdos Porque yo era chiquitita Pero de Sila Para acá Tengo algo de memoria Oye Yo en los 80 Yo no existía Pero yo No estaba ni en planes De Rosario No tengo memoria alguna De lo que sí Tengo memoria Es que Como yo era una Una chiquita Y mi madre Estaba trabajando En esa campaña Pues A Rosario Padre A María Le dio una Una fase Que le decía Abuelito No lo sé yo No estoy orgullo De mi misma No estoy orgullo De mi misma De mi misma Pero si para mí De los mejores De los mejores De los mejores De los mejores gobernadores Estaba a decir Que Sila 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 Y Aníbal Por lo menos De los que yo tengo Conocimiento Y conciencia Sila Sila Aníbal Y Sánchez Vilella No, no bailé la Macarena Era demasiado chiquita Para eso Demasiado pequeña Pero si Sánchez Vilella Aunque Todavía estoy un poquito Aprendiendo Más de esa historia Pero de lo que sé Sí fue un buen Gobernador La que le hemos Estado dando Aunque Luis Muñoz Marín Backstabbed Se le metió Un puñal En la espalda Pero si Esos tres Por lo menos Esos tres Porque Alejandro García Padilla Te lo digo Porque lo conozco En persona Yo sé lo que El tipo da Él es un bonito O sea Él lo pusieron ahí Porque Casi fue popular Porque eso Se convirtió En un popularity contest Desde Fortunio Para acá Ahora mismo La gobernación Es un popularity contest Entonces Silla Porque Silla Actually Ella Hizo O sea Hizo obras No en el sentido De ponerse a construir Sino en el sentido De Ir al punto En donde Es que se tiene Que ahorrar dinero Y todo eso Sí hubo Un pequeño Despilfarro Pero Fuera De lo que fue La boda En Fortaleza Y que yo no sé Qué veis nomás She actually Did her team Y después De la gobernación Ella Ha estado haciendo O sea Estaba haciendo cosas Fuera de De los ojos públicos Que están ayudando A otras personas A otra gente Especialmente A mujeres maltratadas Y todo eso Aníbal Siendo que es Mi tío político Está dividido Tío político Porque Él y mi papá Estuvieron juntos Bastante tiempo Y pues Hubo bastante Química Y se la pasaron Juntos estudiantes En la escuela De derecho Aníbal Él fue el gobernador Que menos 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 Dinero Gastó En Fortaleza El que menos dinero Gastó Y el que más Hizo Para poder Aminorar un poquito La deuda Luego de Aníbal Salió el Pendejete De Fortunio Que nos Cuatroplicó Cuatroplicó La deuda Por montones Y por eso Que estamos En esta situación Ahora Y pues después De Aníbal No ha venido A ver nadie Que tenga Una pizca De sentido Como máquina Yo me voy A ir de aquí Porque el tapón Está bien feo Por ahí Y no me voy A meter Y tengo Cinco minutos Para llegar Y me voy A ir Por el puente Más caro De Puerto Rico No frenes No frenes Porque frena Tienes un carro Hermoso Bonito Precioso Pero no tienes Por qué estar frenando Ahí pon las luces Para A medio del carril Para eso está La palanquita Aquí está Para algo Ok Creo que Yep Te lo voy a ir Te lo voy a ir Yep 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 Te lo voy a ir ¡Hero! Dale No sé si me conecte Hoy Bueno Me tengo que conectar Ayer no hice directo Porque estaba haciendo Otra cosita De un Fantasy Baseball Pero Hoy Si vence directo Cuando llegué Del trabajo De la noche Les voy a contar Cómo me fue También Everyone will see You see Everyone will see Yo creo Sin Sob Sí Lo que Yo espero Que haya Tonto Aquí No 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 y yo no entiendo hay gente que se estaciona donde no van en una curva curva es una curva donde no se supone que ni te estaciones ni te pares y la gente lo hace se estacionan ahí por poder por poder por puro poder con que se huele importante con carlos bellado secretario de salud gracias por atender a dos de su casa yo tengo un montón de huecas yo me he dado cuenta que yo tengo un montón de huecas yo tengo un hueca y todo eso es como que here is a block aquí te pisaron un poquito yo me imagino que ustedes te estaban preguntando si aquí hay tierra o de que demonios están hechas las calles de puerto rico respuesta simple las calles de puerto rico están hechas de brea barata pues hay que comprar una brea disque cara a sobreprecio y lo que les ofrecen es una brea que no se aclimata al clima de puerto rico la brea no esta hecha para un clima de un pais tropical donde llueve todos los dias entonces tu escupes tres veces en la brea y se forma un poquito bien grande porque la brea no aguanta el agua osea por lo menos esta brea no absorbe y lo que hace es que se corroe se corroe por el agua osea te escupes tres veces y se forma un roto bien grande literal al menos ramires de arelano cada recorrido va a comprar con un guía turístico si le interesa prefiere prellamar al 7892 3500 yo estoy 3500 y este recorrido y yo siento los que me hacen whoop en semana santa y san germán esta es la noticia positiva a la hora yo no se que yo voy a hacer me voy a ir me voy a ir me voy a ir to ir me voy a ir me voy a ir me voy a ir me voy a ir estaría haciendo un quedón por 5 minutos Ay, qué lindo Bájame la mano donde Ay, no, muy roto Yo creo que el camión va a cambiar de carril No, mira, no cambió de carril Se fue para otro lado Pero estaba cambiando para acá No, no, no No, no Yo no, no Yo no petar ¿Vale? ¿Uh? ¿Qué pasa? … El problema de la gente que está trabajando, perdón que estoy hablando de cosas random, pero es que mi cabeza está bien por uno, no mismo. El problema de la gente que está trabajando de guía turística es que no saben nada de historia, porque es horrible. Y entonces, cuando tú pasas a la gente por la Valdoriotti, aparte de que ahí está con Spotify, ahí está, pues no se puede decir porque te van a tardar una hora y de vuelta. Pero, la razón, yes I know, autoexpreso, I know, yo sé que, yo sé que tengo hermanas abajo. O sea, la razón para que la gente vea el caserío aquí, es que tú le expliques por qué hay caseríos. O sea, explícale a la gente por qué hay tantas habitaciones de salario, como estas. Explícale la historia de Santurce. Explícale la historia de la Valdoriotti. O sea, Dios. O sea, de eso yo voy a hablar hoy. Yo, y lo hablé en streaming, en uno de los primeros streams que yo hice de Just Talking. O sea, yo hablé de por qué... O sea, de por qué se hizo la Valdoriotti. Bueno, no hablé de por qué se hizo la Valdoriotti. Bueno, expliqué, más o menos, que... Santurce es una isla, Isla Verde es otra isla. Otra palabra no lo dice. Condada era una isla también. y Santurce es el islote. O sea, son pequeños islotes que cogieron, cerraron, perdón, trancaron el río. O sea, grabaron ese cuerpo de agua, lo rellenaron completo y lo hicieron... Y le hicieron carreteras. Por eso es que la Valdoriotti inunda cuando llueve. Porque esto aquí es un cuerpo de agua. No es para que esto estén pasando autos. Pero, ¿cómo se hace quién el gobierno está por el culo? Ay, ay, ay. Ay, 29. Tengo un minuto para acabar el trabajo. Ay, ay, ay. Una mierda. Pero sí, pero sí, pero sí. La verdad, es que para ser guía turístico no es simplemente con tu hablarle a la gente de cosas bonitas. Es tu hablarle a la gente de historia. O sea, la gente viene a Puerto Rico para saber de historia, no para... O sea, hay pendejos que sí vienen a Puerto Rico para hacer pendejadas. Pero la mayoría de la gente viene a Puerto Rico para que les hablen de la isla, para que entender la isla, ¿no? Tú háblales de historia. O sea, tú eres un guía turístico para eso mismo, para explicar por qué son las cosas. Pero si no te sabes la historia detrás de las cosas, pues obviamente no vas a tener de que hablarle. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No hago yo todo eso O sea, ¿por qué? Entonces te quedas como un hombre Cuando todo el mundo sabe que eres lesbiana O sea ¿Por qué? Abandonas tus principios por hacer algo Para solamente hacer feliz un 10% de la población No, ¿por qué? You're supposed to make yourself happy We don't know you're not happy with a man Because you don't like men O sea O sea Ten decencia, coño Rica O sea, este conocimiento público es de Porto Cochoca Thank you Thank you No voy por aquí Porque se me ocurre, está por allá Y está jodiendo demasiado Salta en medio Hola, tiene con 32 minutos de la mañana Vamos con Verónica Abreu Tañón Para actualizar la información sobre el COVID Verónica Pues mira Rubén Lamentablemente continúa subiendo el índice de positividad del coronavirus en el país Ya nos alejamos bastante Sí Sí, muy bien Bueno gente, yo estoy llegando ya a mi trabajo Esto ha sido todo por el día de hoy Estuvimos media hora Aquí Comiendo Yonya Hablando un poquito de todo Y Realmente sí me divertimos A ver si puedo hacer esto todas las maneras Porque es realmente muy fácil Porque tengo mucha gente que decir Que tengo mucha gente que decir Que tengo mucha gente que decir Pero nada Ya saben, la dieta no puede decir que en mis redes sociales Que abajo en la descripción de este canal van a ver todos los enlaces Y nada, los quiero mucho Bye bye, nos vemos en otro director más Sí, yo ¡Ah!